Hola que tal mis artistas, bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela. En esta ocasión vamos a comenzar a pintar esta hermosa labor. Les comento que este diseño yo lo compré impreso en la tela, pero hice unos pequeños arreglos al diseño. Yo les voy a compartir el diseño de como yo lo realicé, pero si ustedes tienen la servilleta o la labor impresa en la tela, ustedes la pueden pintar así como la tengan. Yo hice unos pequeños ajustes al diseño, espero que les guste. Voy a trabajar sobre una tela que se llama Tergal Stretch, es en color hueso. Decidí hacerlo en este color porque me gusta mucho como lucen las labores en este tono de tela, pero si ustedes tienen tela blanca la pueden realizar en tela blanca. Les recuerdo que los diseños los encuentran disponibles en mi página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie, los diseños no tienen ningún costo, solo se dirigen a la página, descargan su diseño y a pintar se ha dicho. Si ustedes pasan por la página los invito a darle un me gusta y a compartir la página para que más compañeros sepan de este bello arte. También les recomiendo que si ustedes aún no son parte de este canal se suscriban para que cada que yo suba un video no se lo pierdan. A un lado donde dice suscribirse está una campanita en tono gris, deben de dar clic en la campanita para que cada que yo suba un video YouTube les envíe la notificación de que Connie acaba de subir un video y no se lo pierda. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todas y a todos por sus hermosos comentarios que me regalan día a día en todos los videos. Todos sus comentarios son muy importantes para mí, así que por favor no se vayan del canal sin realizar un comentario, lo que ustedes deseen comentar. Bien, vamos a empezar. Vamos a usar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son Cerámica 506, Verde Oliva 545, Negro 520, Ladrillo 643. En dado caso de no contar con este tono pueden usar caramelo. Gris 933, si no cuentan con este tono gris pueden usar el color gris oscuro. Berenjena 996, si no cuentan con este tono aquí mismo en mi canal les compartí un video de cómo realizar el tono berenjena, en su caso pueden usar el color vino. Carita de muñeca 634, si no tienen este color pueden usar amarillo piel o salmón bebé. También aquí mismo en mi canal les compartí un video de cómo realizar su propio tono de color piel. Blanco 519. Pink 525, si no tienen pink pueden usar rosa oscuro. Vamos a usar un tono fluorescente, el color es cereza, si no tienen este tono pueden usar algún tono parecido. Pueden usar rosa oscuro, algún tono de rosa que tengan que sea encendido, que no sea bajito, que sea encendido. También pueden usar púrpura. Vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en tono café y la mezcla que realizamos para pintar detalles. Los videos de cómo realizar ambas mezclas los encuentran disponibles aquí mismo en mi canal. Recientemente en mi muro de Facebook y en la página les compartí todas las mezclas que he realizado aquí en el canal. En dado caso de que ustedes no hayan realizado sus mezclas, pueden usar tierra quemada y marrón. Vamos a usar una pintura metálica, el color es verde 1020, pero pueden usar algún tono verde metálico que tengan en tono claro, como verde limón o algo así parecido. Aquí mismo en el canal también les compartí cómo realizar sus propias pinturas metálicas desde casita. Pueden mezclar el color verde musgo al color verde manzana y así van a obtener este color verde metálico. Vamos a usar pinceles lengua de gato. Este es del número 8. Del número 6. Del número... Este parecería 4, pero en este formato viene el número 0. Son de diferentes marcas mis pinceles. Este es del número 0. También vamos a usar un delineador 10-0, de preferencia que las puntitas no estén abiertas para que puedan realizar muy bien sus pestañitas. Vamos a proceder a pintar toda la base de su carita. La carita comienza de aquí hacia abajo, justo hasta aquí. Aquí yo realicé un collar. Toda la base la vamos a pintar con el color carita de muñeca apoyándonos del pincel del número 8. Les recuerdo como en cada video que es muy importante aplicar abundante cantidad de pintura en nuestras labores para que quede bien bonita nuestra labor. Voy a pintar toda la base. Vamos a usar una pizca del color ladrillo para crear sombra. Comenzamos aplicando sombra aquí junto del arete, junto de las florecitas. Vamos a proceder a difuminar toda la sombra hacia este lado. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Vamos a usar una pizca del color carita de muñeca. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Y con el video Ahora voy a usar Y vamos a hacer lo mismo Ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Y aquí también En esta parte Poquita Así como el video Y vamos a hacer lo mismo Nos vemos el video Nos vemos en el video Mis amores